muy buenas a todos chavales en este vídeo vamos a ver una serie de trucos de consejos trucos fresquitos fresquitos para triunfar en la pesca de la anchoba o anjoba o tallans como se diga por supuesto hay spinning y además estos consejos los vamos a practicar ahora mismo en dos horitas aproximadamente si me doy prisa en grabar este momento nos vamos a ir a probar estos truquitos y a ver si tenemos suerte y logramos capturar pues eso pues algunas anchovas nos hemos venido para grabar este vídeo a la desembocadura de la ría de huelva aquí junto a mazagón y es que la desembocadura son puntos clave para esta especie son sitios de mucha comida de muchos alevines por lo tanto esta especie pues vienen en banco alimentarse a razar con todo son verdaderas pirañas y si a esto le sumamos que más a nuestra izquierda junto al espigón de mazagón se encuentra un puerto deportivo en el que además entran barcos pesqueros suelen tirar sobras de de boquerones de sardinas de todo tipo de pescado que la verdad no entiendo porque sobra tanto pescado pero bueno a lo que iba estos peces merodean la zona van detrás de estos barcos pesqueros por lo tanto desembocaduras puertos pesqueros por supuesto los alrededores playas que estén cerca de dicha de dicho sitio son el escenario perfecto para esta especie que es equipo utilizaremos para la pesca de la anchovas a spinning cualquier equipo por ejemplo yo me traído para pescar aquí desde orillas si hemos dicho si nos da tiempo hemos traído la hipnotice junto con un carretito tamaño 2500 un hilo para pescar desde orillas que no sea lógicamente muy gruesos en este caso un 0 16 y el fluorocarbono sí que es importante bueno en realidad yo le tengo puesto un 0 31 no es que la anchovas te corta el hilo la anchovas te va a cortar el hilo ya tenga un 0 31 un 0 40 o un 0 50 como no le tenga un cable acerado y te muerde al hilo te lo va a cortar y lógicamente un cable acerado para pescar con señuelos no se lo vamos a poner lógicamente también según el tamaño de la anchovas que hayan en vuestro lugar aquí en huelva el tamaño medio ponle de 500 gramos a los dos kilos y medio aproximadamente si es verdad que te pueden entrar especies de 3 kilos y 4 kilos pero más para arriba aquí en huelva por ejemplo casi imposible y como veis seguimos con este pedazo de cómo ya tengo y como veis seguimos con este pedazo de cómo otra vez de cómo y como veis seguimos con este pedazo de pomo de comexus y el red está que como ya sabéis y dijimos en el anterior vídeo en la descripción de los enlaces de todo de la caña del carrete de el pomo de la cámara del micrófono de todo de los señuelos por supuesto y hablando de los señuelos que señuelos son los más recomendables para la pesca de la anchovas si hay un señuelo que a todas las especies les encanta no se puede resistir ninguna para anchovas no iba a ser menos de que señuelos estamos hablando de los vinilos un ancho va a haber un vinilo cualquier pescado un vinilo y no se puede resistir el señuelo lo más parecido que hay a un pez real tanto en movimiento como en textura como en realismo como en todo un vinilo es el mejor señuelos que podemos utilizar para cualquier especie pero tenemos un problema que si la anchovas muerde el vinilo se lo carga lo corta como corta el hilo como corta a un pescado que le pega un bocado son verdaderas pirañas dios que susto a esta etiqueta y yo que me está apretando y yo se lo cargan completamente por lo tanto si en nuestra zona sabes que hay anchovas ni intente ponerle un vinilo fuera vinilo tendríamos resultados sí pero se lo iba a cargar también si no quieres tener problemas con esta especie por el señuelo grande vamos a tener menos probabilidad de que nos muerda el hilo y de que perdamos el señuelo uno de los señuelos más recomendables para esta especie por su tamaño por su movimiento y por su efectividad aquí tenemos la cajita igual a los minos a mí en particular los colores que más me han funcionado los colores blanco y los colores plata los colores plata completamente un señuelo plateado me ha funcionado muy bien con esta especie aquí tenemos la rol 130 aproximadamente de tamaño 100 110 120 130 140 son las medidas para mí perfecta para la pesca de esta especie aquí tenemos un tí de un tí de mino si tenemos una piado ver qué maravilla pero a veces tenemos un problema y es que estos señuelos son muy lanzadores pero no llegamos no llegamos al pescado necesitamos unos metros de más y os voy a enseñar un señuelo que para esta especie incluso es mejor vamos a tener más efectividad que los minos vamos a cogerlos y son abiertos tenemos los jigs os aseguro que si en vuestro lugar hay anchovas si en vuestro lugar merodea esta especie con este señuelo con un jigs en mi caso la caña de acción 1030 este jigs es de 30 gramos la hipnotice los lanza perfectamente y los recogéis de forma lineal con un movimiento alegre vale todos los señuelos que utilicéis para esta especie lo tenemos que recoger con un movimiento alegre rápido la anchovas un pez es un pez rápido a diferencia de por ejemplo la lubina que tenemos que realizar recogida más lenta la anchovas un pez muy rápido y los movimientos como hemos dicho que sean alegres pues lanzamos el jigs y recogemos como si fuera un minón alegre de forma alegre y lineal como hemos dicho vaya a tener unos resultados brutales mejor que si le ponemos un minón tal como cae al agua si lo dejamos dos segundos llega al fondo y conforme vayamos recogiendo pues el señuelo va subiendo por lo tanto pescamos en todas las capas del agua y es muy efectivo el inconveniente el único inconveniente que tiene es que al ser muy pequeño o más pequeño que por ejemplo los minos pues tenemos más probabilidad de que de que este pez nos muerda el hilo y acabemos perdiendo el señuelo he ido con un señuelo y mira la que forma por supuesto no nos podemos olvidar de los paseantes de superficie cuánto cuando estos peces comen arriba del agua es un espectáculo la verdad que no hay picadas que se disfrute más que una picada en superficie que un ataque en superficie y como vemos fijaros que señuelo más chulo este es el suku de ikr que este año ya os digo que va a ser va a ser brutal por supuesto cualquier señuelo paseante hundido un vibrati vamos a tener resultados en un momento de actividad de anchovas si le ponemos un palo con dos poderes os aseguro que vamos a recibir un ataque son peces super voraces nos van a atacar sin piedad pero como he comentado estos tres tipos de señuelos paseantes de superficie minos y sobre todo importante y recogiendo en forma lineal como si fuera un mino vamos a tener los mejores resultados nos quedan como hemos dicho ya una hora y media de sol ahora una hora y media vamos a tener un lance importante el mejor momento del día para capturar esta especie amaneceres pero por supuesto atardeceres incluso cuando el sol se esconde por completo que ya no se ve nada estos son los mejores momentos para capturar la anchovas nos hemos venido como hemos dicho a un escenario que no he venido nunca me parecería un poco injusto madre mía injusto de irnos a nuestro pesquero que más frecuentamos porque allí sabemos dónde buscar esta especie y vamos a poner en práctica estos truquillos vamos al lío vamos a poner el primer lance menos dos horitas de sol vamos que tenemos dos horas para intentar recoger un pescado venimos buscando más que naves y nos pica alguna anchova a la caída de la tarde la verdad que es la primera vez que vengo aquí a este lado pero bueno hay allí más a la derecha dos pescando a fondo más a la izquierda también hay gente pescando surcate pero le engaño a nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie ¿qué le ponemos? vamos a poner un albichu este ha ido 20 gramos poner el estallense de 20 gramos vamos a recoger como como a un mino a ver si logramos una picada de alchava empieza a refrescada tarde picada! 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 es anchova creo, no? es anchova? o baila? no tengo ni idea! no me he tirado como una anchova no me he tirado como una anchova, eh? se ha acertado ahí! y no lo he visto! no me ora! yo no he visto lo que era! que raro tío! que cosa más rara tío! no tío, eso es lo que me fastidia más tío! no sabe lo que era tío! joder! una baila ha descartado, una lacha ha descartado es que me pareció una dorada tío! pero una dorada colega! y una anchova, es que no me ha tirado mucho para una anchova! joder tío! se ha acertado tío! ahí en la orilla colega! justo en la orilla tío! quiero que ve lo que es eh! quiero ver lo que ha sido! por favor que haga una anchova y me quite la pena de que no haya sido una dorada! que hubiera sido mi primera dorada tío! es que he visto ahí parecido una dorada tío! es que no me ha tirado como una anchova! vamos a cambiarlo el de 20 por uno de 30 pero más que por el peso lo cambio por el color este parece que es un poco más llamativo está cayendo ya la tarde por lo tanto lo va a ver pescado mejor queremos sacar lo que hemos perdido ahí queremos sacar cabrito que ha escapado en la orilla tío! es que lo he visto ahí en la arena estaba... se había apoyado en la arena ya tío! está muy fuerte ahí ya! ¡ahhh! fuerte ella Toma, toma, toma Toma, loco Esto tiene que ser anchova, tío Tiene que ser anchova No te escape, por favor Por favor, no te escape Por favor, no te escape Con el G de 30 gramos Oh, que poco me gusta el movimiento que está haciendo Que poco me gusta Venga, vámonos Vamos a bajar el sol Una anchova Una anchova chica Esto era lo que se había escapado antes Esto era lo que se había escapado antes Voy a ver como viene Ya que se había escapado después Ya que se había escapado antes Ya que se había escapado antes Ya que se había escapado antes Ahí va, canada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!